¡Pueso! Duelo a sentar que te perdí Pero más bien duelen tus mentiras El dolor de obrindades de que se acabó ¡Arriba San Cristóbal! ¡Hoy se acabó el amor! ¡Digo Berti! ¡Salud! ¡Y no vamos a estar un día! ¡Lo que todo el mundo reclama! ¡Va y goza! ¡Y ese buen caján! ¡Van, ven, ven! ¡Sales! ¡Mega Fiesta! ¡Escúchalo! ¡Arru! 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 ¡Lima producción es Perú! Esa pena que siento Me sacó de su miedo Tengo que resignarme Que ya te perdí Me duele a aceptar Que todo terminó Ya no hay nada que hacer Hoy todo se acabó Me duele a aceptar Que todo terminó Ya no hay nada que hacer Hoy todo se acabó No hay nada que hacer Ni todo te crías No hay nada que hacer Ahora yo me arrepiento No hay nada que hacer Pero hasta aquí llegarte Con todo estuvimos Me duele a aceptar Que todo terminó, ya no hay nada que hacer Hoy todo se acabó, me duele aceptar Que todo terminó, ya no hay nada que hacer Hoy todo se acabó Ya no te rogaré, tampoco te buscaré Porque te juro que hoy todo se acabó Música Tengo que resignarme, que ya te perdí. Me duele aceptar que todo te mudó, ya no hay nada que hacer, hoy todo se acabó. Me duele aceptar que todo te mudó, ya no hay nada que hacer, hoy todo se acabó. Me duele aceptar que todo te mudó, ya no hay nada que hacer, hoy todo se acabó. Me duele aceptar que todo te mudó, ya no hay nada que hacer, hoy todo se acabó. Salí Producciones. Salí Producciones. Salí Producciones. Salí. funeral. El Sol progresses. Salí Producciones. Salí Producciones. Salí Producciones. Salí Produzeniu. Al котором. El televidente. Te voy a difender y Energy. Ap абсолютно. PermiteEMB Maori. Sonido. CC por Antarctica Films Argentina